Oh, Onix, Symfony Go, Jamboard, we are G4 Live, baby, 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 los G4. Ajá, 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 ok. Esperando el gran momento, de liberar muy fuerte, maquina descalga. Vas a hacer, vas a pichar, más tengo el presentimiento, yo no sé, pero. Que si me enamoro, voy a jugar con mis sentimientos, discúlpeme, jovencita, usted es la estudiante y yo el majestal extra. Que tú eres la mostra de mi cuarto, fuerte te reparto en la sabana que hago cuanto. Estoy curado de pantomá, yo no corro con peca, rondando por lluvia, pa' que te ponga culeta. El deseo no llama a la reina de mi cama, una bandolera que me deja con la cara. Candida atraviesa y a la herida no me sana, el amor de tu ilusión ya se escapó por la ventana. Tricionera eres, dime que es lo que quieres y no prometas nada, nada de lo que quieres. Con quien es mejor quédate callada. No te quiero cerca de mi mejor leche de falla. Tricionera eres, dime que es lo que quieres y no prometas nada, nada de lo que quieres. Con quien es mejor quédate callada. No te quiero cerca de mi mejor leche de falla. Una ocasión deporta de pasión, dos cuerpos quemándose en la tentación. Navegando por el mar de tu traición. Me dejé contigo, mami, fue por la invitación. Ya no es lo mismo, así que cambia la actitud, nena. No es mi problema, fuiste tú la que se dejó. Veo que es la víctima, tú sabes más que eso. El clavo de sus besos. Un ratito, nama, esto no es para jockearse. Un ratito, nama, esto no es para enamorarse. Un ratito, nama, ya yo estoy fuera de tu alcance. Un ratito, nama, tú derrumbaste ese romance. Ando con mi parce en Colombia dando una vuelta. La alegría encanta. La esperanza muerta y no me hace falta. Baby, eso no me afecta. Eso se acabó cuando te fuiste por la puerta. Cuando sientes el deseo, si quieres me llamas. Lo que solo advierte más nada se acabó. La alegría pasada en mi vida eres tú. Bandolera y traicionera aquí la madre eres tú. Hoy tranquilo, hoy ya. Ese viaje de buscarse se acabó. Ya se terminó. No hay nada que hablar, no sigas con la insistencia. Te vas a repetir cuando yo brille por mi ausencia. Si quieres, pues me pides si quieres. No me gusta si quieres de nuevo. Con mi interior lo que tenemos, pero el veneno lo controlamos los dos. Ya, ya. Real Dipper Life, baby. Para las mujeres hermosas. Que se ponen sabrosas y sudan maldad. En el deseo del sexo. Yo Real Dipper Life. 2.5. Oíte. Medio mamá que te afinque. Ja, 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 ja. Jam Paul. Symfony God. Oh, 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 oh. Nex. Dímelo si. ¿Dónde has crecido? Ja, 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 ja. ¿Sabes? Ya, 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 ya. Ok. RKM. ¿A que no vieron venir esto? Ja, ja, ja. Junto a Lenny. ¿Por qué te busco y no te encuentro? ¿A dónde fue lo que sentías? In a wreck. Te la hizo completa en mis sueños. Pero la cama sigue vacía. Dile Lenny. Las cosas cambiaron, se me notaste en el rostro. La gente pregunta, dime tú, ¿qué le respondo? Desde que te fuiste siento que he tocado fondo. Sin ti la vida no sabe igual. Dime dónde estás. Dime dónde te has ido. Dime si sientes lo mismo. Como que yo. Pero ¿a dónde estás? Dime cómo te has ido. Ya no puedo más con esta soledad. Los sentimientos pasa, pasa. Día a día corre el tiempo vuelan mientras yo espero por ti. La soledad se cuelda y me pregunto. Cómo todo será si estuvieras a mi lado y no encuentro la manera de explicarte lo que siento noche a noche. Yo esperándote y sentado en la cama por las redes. Yo buscando. Extrañándote. Deseándote. Hasta el fin del mundo voy buscando. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Dime dónde te has ido. Dime si sientes lo mismo que yo. Dime dónde estás. Dime cómo te has ido. Ya no puedo más con esta soledad. Tu eres mi reina y yo tu rey. Y yo sin ti no sé qué hacer. Te sigo esperando. Yo te sigo amando. Porque me arroba la soledad, me pregunto a dónde estás Me sigues matando, como un loco ando Dime dónde estás, dónde te has metido, en mi corazón tu recuerdo sigue vivo Sigo despierto pero no tengo destino, porque tú eres el mapa que dirige mi camino No lo soporto bebé, no lo entiendes, qué voy a hacer sin ti, todo es diferente Dejémonos de juego, ven y dime lo que sientes, no tortures mi mente Dime dónde estás, dime a dónde te has ido Dime si sientes lo mismo que yo Dime dónde estás, dime cómo te has ido Ya no puedo más con esta soledad ¿Por qué nos esperaban esto? El Junte de la Controversia RKM, Junto a Leni Pina Records Porque ya no estamos haciendo lo mismo Diferente This is the remix No se asusten Es que conmigo todo es diferente Lenny The Voice Como RKM King Swift This is the Christ Club Dime si sientes lo mismo No se asusten Conmigo todo es diferente El Junte de la Controversia El Junte de la Controversia B Más bajos El Junte de la Controversia Que el Junte de la Controversia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.